Muy buenas noches, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Campus Usach y los días jueves ya saben con quién estamos. Por lo general, nuestro compañero Rodrigo Alcaíno está con este grupo de académicos, por supuesto de la Universidad de Santiago. En esta oportunidad voy a conducir yo para que todas estas voces desde la economía, la arquitectura, el urbanismo y la filosofía puedan analizar este panorama político tan complejo y con tantos temblores en los últimos días. Así que recuerden, nos escuchan aquí en la 94.5 FM y también pueden ver Campus Usach en nuestro canal de YouTube de, por supuesto, la radio Usach. Presento a nuestros invitados, estamos con Marcela Vera, académica de la FAE, la Facultad de Administración y Economía de la Usach. Está también Rodrigo Martín, académico de la Escuela de Arquitectura de nuestro plantel e integrante del Smart City Lab. Y Mario Sobarzo, tomando mate a esta hora de la noche, qué rico por el frío que hace, académico del Departamento de Filosofía de nuestro plantel. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hay tanto que hablar que nos vamos a quedar un poquito cortos en el tiempo, pero agradeciendo desde ya la disponibilidad, les doy la bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Marcela? Hola, Daniela. ¿Estás muy bonita? Hola, Dani. Qué bueno verte por acá. Estoy muy bien, gracias. Ya que nos vamos a perder el día viernes que es feriado, tu análisis político, al menos, perdón, económico, para el Sintaco Nicorvata, vamos a contar con tu análisis político y también las derivaciones económicas que puede tener todo esto con lo que está pasando en nuestro país. Rodrigo Martín, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Daniela? Un gusto estar aquí con Marcelo y Mario también, pues, como siempre. Mario parece que se quedó pegado, vamos a esperar ahí que su internet vuelva a funcionar, está tomando mate, quedó en ese gesto muy de la pampa argentina, así que vamos a esperar que se despegue, son cosas que pasan con la tecnología. Ahí, Mario, ahí estás. Buenas noches, Mario, ¿cómo estás? Hola, Daniela, disculpa, mi internet es muy malo, yo lo digo siempre. No te preocupes, siempre pasa. Es recurrente, ya estamos acostumbrados. A ver, vamos a partir por, más allá de los coletazos que se han manifestado con mucha fuerza, sobre todo en la oposición, pero no de forma exclusiva, tras los resultados de esta mega elección del fin de semana, con el análisis que ustedes nos puedan hacer justamente sobre cómo vieron este triunfo en general de los independientes, la señal que hay ahí para la política chilena y, por supuesto, también la lista del pueblo, que marcó una gran diferencia. Voy a partir contigo, Rodrigo Martín, porque es el que tiene mejor internet. Ah, perfecto, ya. No sé si tan bueno en realidad, estoy con el teléfono, pero bueno, esperemos. No, gracias, Daniela. Oye, sí, de lo que estás diciendo, estos días han sido, bueno, unos días bien increíbles, ha pasado, pero de todo. Y mira, yo quisiera verlo desde un primer punto de vista respecto a algo bien esperable cuando tienes ganadores, o sea, digamos, gente que se siente que está ganando y gente que está perdiendo. Es clara esa primera visión, digamos, la gente que está perdiendo, está ordenadita, está estructurada, está con cuidado, calladita. Las primarias de la derecha en general están relativamente tranquilas y relativamente claras. Y al revés, tenemos en el otro lado una serie de confusiones, movimientos y cosas. Pero yo creo que tiene que ver, por una parte, con la percepción de estar más seguros, de tener más posibilidades, digamos, que los otros. Pero también una cosa natural de los dos lados, que cuando uno ve los acuerdos fáciles de la derecha, normalmente tienen que ver con menos dudas ideológicas y más bien acuerdos útiles, digamos, que son temas de conseguir un candidato, ordenarse para tener un candidato, porque en el fondo no hay una discusión ideológica de fondo. Las diferencias entre Briones y Lavín son detalles, en cierta medida, dentro de una misma lógica. Pero cuando vemos el otro lado es donde tenemos, efectivamente, ideologías más claras, más fuertes, y aparecen ahí las diferencias de forma más marcada. Pero también este tema de que hay una visión positiva, que hay una posibilidad, digamos, de que la cosa se ve bien, que está bien aspectada, y ahí es donde aparecen los liderazgos, se busca que las cosas sean mejores para uno y buscar oportunidades dentro de eso. Pero mira, yo dejaría dos cosas para empezar a conversar un poco. Lo primero es que yo tengo un poco de preocupación porque siento que estamos haciendo un análisis en función de elecciones que se han hecho, que de partida, si hacemos el recuento para atrás y miramos que Giles estaba súper bien y que estaban todos súper preocupados de Giles, y resulta que ahora ya, ¿qué pasó? La cosa ha estado un poquito más tranquila, se está ordenando. Ahora estamos teniendo un diagnóstico también de lo que está pasando, que la ADC desapareció, que el PP desapareció, pero tiene más que ver con una votación que una votación muy específica, que tenía que ver con el tema de la Constitución. Y ahí en la Constitución aparecieron ideas súper importantes para la gente, hubo una participación de, digamos, de personas que estaban votando por algo que les afectaba en su vida, que era algo tremendamente potente. Y en ese sentido, citar, por ejemplo, a Rodrigo Mundaca, que es un ganador de gobernador de estas elecciones, y es una persona que está un poco al margen de la discusión política, más bien está en una cosa, digamos, activista, y termina siendo electo gobernador con 40% al tiro, digamos, más de 40% y queda inmediatamente como gobernador. Entonces está en la pelea de las ideas, y creo que eso lo escuché en varios comentarios, que se está anotando una discusión y un voto, que no es un voto político clásico, es un voto a partido, un voto a una cierta lógica institucional de los candidatos, sino más bien un voto hacia las ideas, y eso también se ve claramente cuando uno ve el dinero invertido en campaña, ¿verdad? Cuando uno ve cuánto actúa meterle plata a una campaña. Parot, ¿verdad? No sé, Cortázar, por ejemplo, campaña millonaria, que no sirven para nada, porque estaban en la lógica tradicional de la campaña política, de la campaña del político clásico, que hace una lógica de tener muchos carteles, mucha presidencia, muchas cosas así, pero la gente no reaccionó a eso, está reaccionando ideas, que me parece súper positivo, y creo que es tremendamente bueno. Pero en ese sentido ahora, lo que está ocurriendo, lo que hemos visto de estas peleas fuertes que están ocurriendo ahora en la primaria, no sé cuántas primarias va a haber, no sé qué va a pasar, va a pasar una sola primaria, pero tenemos otra posibilidad, otras primarias ciudadanas, y en realidad no sé qué va a pasar ahí, pero tiene que ver, en cierta medida, con un diagnóstico hecho en función de esta última votación, y yo sería súper cuidadoso con eso. Primero, la participación fue una participación específica, que no fue tan alta como se quería, fue un poquito más baja, y esa participación tenía que ver con esta discusión, que es, por una parte, discusión constituyente. Lo que nos podría dar más pistas son los gobernadores, que ahí en gobernadores y en alcaldes, la cosa no está tan terrible, digamos, para algunos. Algunos que en este momento se sienten destruidos, si lo miran con un punto de vista, pero si lo miran en alcaldía y si lo miran en concejales, no están tan destruidos. Entonces, la cosa es de una lectura media difícil. Y creo que acá estamos también tomando esas decisiones, digamos, y planteando quiénes son los líderes, finalmente, en función de una encuesta, que hay que tener cuidado con qué va a pasar. En ese sentido, yo rescataría unas palabras que dijo Rincón, ¿verdad?, cuando dijo que la pelea que todavía tenían que dar y que ellos no podían quitar el apoyo a sus candidatos que estaban todavía en discusión como gobernadores, por ejemplo, y creo que ahí lo dice, refiriéndose a uno que es sumamente importante, el gobernador de Santiago, que ahí tenemos una discusión, ¿verdad?, frente a Amplio DC, y que los apoyos que se tienen que dar ahí para ellos son fundamentales. Yo creo que es una de las cartas más importantes, y esa pelea que se tiene ahora pronto, que es la segunda vuelta de gobernador, es una oportunidad. Yo creo que la DC lo ve con una arcia feroz, o sea, tener un gobernador de Santiago, de la región más importante, con más votos, es dar un golpe súper importante para ellos. Y creo que ahí no estaban dispuestos a transar ese tema. Y creo que ahí está todavía un rescate posible, y están pensando un poco ahí buscar una especie de salvación. Y en ese sentido, creo que se aplica un poco lo mismo que estaba diciendo, ¿verdad? Creo que aquí no hay que mirar esto con el típico cálculo político, de cuántos votos tuvimos, de a quién apoyaron, porque creo que ahí, quizá uno podría tender a equivocarse, y después cuando tengamos efectivamente las primarias o las mismas votaciones de gobernador y después la presidencial, las participaciones podrían subir y podríamos tener personas opinando más a partir de las ideas. Y en ese sentido, creo que la discusión primera que tenemos ahora, que es gobernador de la región metropolitana, es una discusión súper importante de ideas. ¿Qué va a ocurrir ahí? Si yo tuviera que dejar un mensaje, creo que los problemas de la región metropolitana tienen que ver con inequidad como base. Es el problema de base que tenemos en la región. El tema de la distribución, lo que se llama distribución socioespacial, ¿verdad? O sea, cómo está distribuida la sociedad en términos socioeconómicos y espaciales. Y que es la raíz de muchos de los problemas que encontramos en nuestra ciudad y en general en muchas ciudades de Chile. Creo que esa discusión, cuando hablamos de gobernador, yo trataría, por favor, que la discusión no sea, oye, la ADC necesita un apoyo, necesitamos negociar unos votos, que no sé qué, no, que el Frente Amplio... No, aquí la discusión es, ¿cuáles son las ideas para Santiago? ¿Cuáles son las ideas para esta ciudad y para toda la ciudad? Y ahí, ¿sí? Solo apuntando lo que tú dices, haciendo énfasis en el tema de las ideas. Y hoy día a la mañana en el programa Sintacón y Corbata de nuestra radio conversaba con Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research y de esta encuesta Pulso Ciudadano. Y la más reciente, que fue, bueno, un poquito antes del día de ayer, miércoles, donde se produjo todo esto, claro, habla de este panorama respecto al voto probable para los presidenciales, donde claramente la ciudadanía castigó de alguna forma a Pamela Giles por sus dichos durante el domingo en el proceso mismo de votación. Este populismo, ¿no?, que parece derrotado, dijo Cavieres. Pero yo le preguntaba que por qué, cuando se habla de que no se sintoniza con la ciudadanía, que fueron palabras que usó el mismo presidente Piñera, ¿no?, cuando hizo esta alusión pública el día domingo, ¿por qué eso está pesando tanto en la oposición, en los sectores de centro izquierda, cuando históricamente ellos han representado, de forma mucho más cercana, por supuesto que la derecha, las demandas de la ciudadanía? ¿Qué pasa en la oposición en general? Aquí hago el pase, ¿no?, para que puedan hablar también Marcela y Mario, después tú, Rodrigo, aportas lo que quieras, porque me llama la atención que más allá de los egos y de esa cancha chica que tú señalabas, que no tiene que ser el meollo del asunto, del análisis de estos gallitos, pero a nivel de ideas como tú planteabas, la centro izquierda siempre ha estado más cerca de lo que la ciudadanía, digamos, plantea en el estallido social y para la convención. ¿Por qué se produce ese quiebre tan importante en esa sintonía? Aprovechando que Mario está pegado, vamos con Marcela. Pero solo un poquito para cerrar la idea. Sí, solo un poquito. ¿Por qué ganaron los independientes? ¿Por qué? Ahí estamos hablando de que, claro, la centro izquierda debería estar más cerca de la realidad, pero no está, es el tema. Y tenemos ahí una serie de iniciativas que son las actores locales, la gente que está metida directo con las personas y gente que tiene iniciativas que son populares, que son cosas que se han discutido. Ahí está un poco ese espacio que no tenemos claro. Entiendo. Dejo eso como punto. Gracias, Rodrigo Martín. Marcela Vera. Sí. Bueno, respecto de lo que estaban planteando hace un rato, creo que es relevante como situar por qué ganaron los que ganaron. Y entonces ahí hay distintas razones. No hay una sola. Entonces, claro, hubo una fuerte incidencia de quienes contaban con un capital político progresista y que incluyeron recursos y diseño electoral respecto de dónde poner a sus mejores candidatos para poder ganar. Sí. Donde tenía un acumulado político, ya sea, por ejemplo, en la última elección de diputados, que le permitía instalar nuevas figuras, pero que además tuvieran, cierto, la posibilidad de enfrentar positivamente tanto a la derecha como a la nueva mayoría. Y en ese sentido, ahí hubo un primer factor que yo diría que explica muy claramente el triunfo en Ñuñoa, en Viña del Mar y también en otras comunas. Entonces, y en Santiago, también uno puede observar ese hecho. Claro. También uno puede observar precisamente ese hecho. Entonces, o en Valdivia, por ejemplo, que son, digamos, distritos, son comunas que ya tenían un acumulado político que permitía instalar ciertas figuras. Y si entonces se hacía una buena campaña, se incorporaba un nivel importante de recursos, no solo recursos financieros, sino que recursos políticos, esos lugares se iban a ganar. ¿Sí? Porque había un debilitamiento muy profundo, además de la concertación y la derecha. Entonces, ese fue un caso. Hubo otro caso que a mí me llamó muchísimo la atención. Yo lo venía, en el primer día de franja electoral, yo dije, pues, ellos ganaron. O sea, y porque las franjas electorales hoy día te permiten instalar nuevos actores en el escenario. Y la franja de la lista del pueblo fue espectacular. O sea, lo comentamos aquí en el debido momento. Esa conexión que estableció con distintos lugares, con distintas temáticas, cómo se apropió de la lucha de plaza de la dignidad, cómo se situó en el pueblo, ¿cierto? Pero un pueblo que además defiende y demanda, ¿cierto? La garantización de los derechos sociales. Entonces, se sitúa en un discurso que no era de ultraizquierda, que tampoco era progresista, sino que estaba del lado del pueblo, ¿sí? Lo que otros llamaban ciudadanía. Entonces, ahí también hubo una diferenciación muy importante en donde la gente se sintió identificada. Y yo diría que eso necesariamente se logra gracias no a que fueran personas conocidas, ni a que tuvieran recursos, ni que hayan hecho un buen diseño electoral, sino que obedecía a la sintonía que se estableció en algunos lugares, ¿cierto? Y que permitió que entonces ocuparan el lugar que ocupan hoy en este escenario político. Y luego está, ¿cierto? La derrota de la derecha y la nueva mayoría en términos de constituyentes, pero no así en términos de gobernadores por el lado de la concertación, y en términos de alcaldías y concejalías, que sigue teniendo una preponderancia muy importante y que les permite articularse todavía a nivel nacional. Y yo diría que ahí está, digamos, ahí hay que hacer una lectura, porque por una parte la gente está demandando, ¿cierto?, un conjunto de derechos que no fue resuelto por la clase política anterior, no obstante, a nivel local la sigue votando. Entonces, ahí hay una disociación, digamos, que yo diría que obedece más a una distopía. Es decir, este sin lugar, este sin lugar ideológico, este sin lugar de sentirse parte, ¿cierto?, de un espacio y de un escenario político, que yo diría que también sirve para comprender el nivel de abstención que hubo. Yo tenía fe de que participaran más personas en este proceso, que efectivamente pudiéramos pasar, ¿cierto?, la barrera que había dejado el plebiscito anterior, y eso no ocurrió, y no ocurrió precisamente, yo diría, por esta noción de distopía. Todavía hay un conjunto importante de Chile que no se siente, digamos, en sintonía con ninguno de los discursos, con ninguna de las ofertas políticas que tenemos hasta el momento. Si hubiese sido, voy con Mario ahora, gracias a Marcela, si hubiese sido solo la elección de los constituyentes, ¿hubiésemos tenido mayor votación, participación electoral, Mario? Difícil, ¿sabes? Porque, como se llama, es un poco hacer política ficción. Creo que lo que sí es interesante es algo que señalaba pronto Rodrigo con Marcela, en que hubo una unidad de las elecciones que hizo que hubiera traspaso de votos, y eso es muy notorio en las comunas electas, a propósito que dice Marcela, que no es menor, justamente, que a pesar de que la democracia cristiana de la derecha sacó una alta ventana de comunas, en el caso de la democracia cristiana entiendo que son 48, creo que de las comunas que obtuvo como alcaldía, sin embargo, la cantidad de población en esas comunas es muy poquita, de hecho, la población que queda bajo el control de la democracia cristiana, comparado, por ejemplo, con lo que son las alcaldías comunistas, hoy día a partir de mucho mayor cantidad de población con el control de las alcaldías comunistas que lo que tiene la democracia cristiana o incluso partidos de derecha. No es menor que en comunas como Santiago Centro, como decía anteriormente, lo mismo que ocurrió en otros lugares, donde hay un hilo en la política. Y otro que me parece interesante para analizar es el hecho de que yo creo que ya debemos dejar, después de este fin de semana, de un estallido social. Yo creo que es un mal concepto hablar de estallido social. Lo que ha pasado desde el 18 de octubre hasta ahora es más bien los rasgos de un levantamiento popular. Mario, perdona que te interrumpa, nos estamos escuchando muy bien, es que está entrecortado. Sí, tuve paciencia para ver si se mejoraba. ¿Con qué conexión estás ahora? Vamos a hacer este pequeño paréntesis técnico. El internet está, ¿cómo se llama? ¿De tu celular puedes compartirla? Porque a veces funciona mejor el plan que uno tiene en el celular. Y fue peor. Fue peor. No lo escuchaba nada. Pero el audio está mejor en todo caso que la imagen. A ver, sigamos, porque igual se entiende la idea, aunque estuviera un poco entrecortado. Es un levantamiento, decías, Mario. Sí, yo decía que es un levantamiento popular por cuatro características, ¿no? La verdad es que se habló de que había una ausencia de proyectos de fuerzas que estaban detrás del 18 de octubre. Y lo que nosotros vemos es que, por lo contrario, hay un nuevo tipo de proyecto político. Y eso es muy notorio en la lista del pueblo que remarca esta idea de que ellos vienen a democracia por democracia directa. Eso no hay en la política chilena. O sea, la posibilidad de que haya plebiscitos, que haya revocabilidad de cargos, etcétera. Eso es absolutamente turista con respecto a lo que hemos tenido como política nosotros hasta ahora. En segundo lugar, que además está lo que está ocurriendo y tenemos de corto plazo, que pudieron levantar a lista para poder competir, y un mediano plazo, en el sentido de que se plantearon alcaldía y otras políticas que permiten gestionar acciones en un mediano, no en el corto, y de largo plazo. El cambio de la constitución es de largo plazo. Claro, por supuesto. Además de eso, hay un nuevo tipo de oposición que estamos viendo emerger, ¿no? ¿Un nuevo tipo de oposición decías? ¿Oposición? De organización. Ah, organización. Ya, ok. De nuevo tipo. Y por último, además, que vemos tácticas variadas en esta acción política que vemos nosotros hoy. ¿En qué sentido? Que vemos la lucha por la calle, lo que es la plaza de dignidad, etcétera. Pero también la participación en elecciones. Y también vemos la creación de vías comunes. O sea, no es un tipo de acción política lo que ha surgido. Sino que son acciones muy variadas que han tenido continuidad. Una cosa es la calle. Después de esas mismas organizaciones que eran cabildos, levantar sus ollas comunes para poder alimentar a alguien que estaba en condiciones muy malas. Y después de eso decir, vamos a crear una lista para participar en las elecciones. Eso es una adaptabilidad táctica a distintos contextos que en realidad no estamos. Como dice Salaberry, en una huella ir para la casa después de este fin de semana, o en una elección más, estamos hablando de algo que tiene una continuidad de tiempo. Yo creo que eso es una cuestión muy importante de analizar las elecciones fin de semana, ¿no? La idea de que no se va a lograr cambiar la política con parlamentarizar, sino que hay que dar poder a la gente. Y ese poder pasa por retener el plebiscito, pasa por crear instancias de decisión directa, crear la posibilidad de iniciativa de la ley, tener sistemas de elecciones donde los cargos sean remuncados en casos que no cumplan, etc. Eso es una cuestión completamente nueva de la política. Mario, te voy a interrumpir porque vamos a ir a la primera pausa en este campo, Susach. Te voy a dar tiempo para que mejores tu señal de Internet porque nos interesa mucho escucharte siempre muy, digamos, profunda tu mirada también desde la filosofía con todas estas aristas, así que no queremos perder esta oportunidad. Así que aprovecha este tiempo y continuamos con Marcela Vera, Rodrigo Martín y, por supuesto, contigo, Mario Sobarzo. Vamos a la primera música. Vamos con Red Hot Chili Peppers, Other Side. Desde la arquitectura, el urbanismo, la economía, la economía política, le hago un slash ahí, por supuesto, en la filosofía, estamos debatiendo con nuestros académicos, a la académica, por supuesto, también de la USACH, lo que está sucediendo en nuestro país y tratando de sacarle estas capas de cebolla que a veces nos entrampan, con lo que se viraliza, con lo que queda ahí en el meme incluso, para ir más profundo y llegar al centro de esta cebolla para que realmente entendamos este fenómeno que estamos viviendo. Rodrigo Martín, vuelvo contigo, vuelvo en orden ahí para que podamos tener tiempo de dar tiempo a todos, valga la redundancia, en hablar. Tú partías tu análisis hablando claramente de también algo que es evidente, la derrota del oficialismo en esto de Chile Vamos, que tenía un nombre muy parecido en su lista, en los escaños para la convención, pero que es lo mismo. Chile Fuimos. Eso, Chile Fuimos, salió ahora en los memes. Pero ahora se anuncia este cambio de gabinete, los pocos meses que le quedan al gobierno. Vimos también, con un pequeño matiz, no sé si opinan lo mismo al presidente Piñera en estas palabras de cadena nacional que dio justamente, no sé si fue cadena nacional, pero que lo dio justamente el domingo, cuando estaban los primeros resultados. Primera vez que utiliza la palabra, no supimos sintonizar algo de humildad había respecto a otros discursos que son bastante desconectados, más allá de que una vez más se subió al carro del protagonismo de lo que es todo este proceso constituyente. Pero, ¿cuál es tu percepción de lo que debería pasar desde el gobierno en estos meses que quedan, siendo la gran protagonista, por supuesto, la instalación y el funcionamiento de la convención? Sí. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que, bueno, primero yo vino, personalmente yo creo que el gobierno en realidad ya está de salida, absolutamente de salida. Yo creo que ya no queda mucho que hacer. Un cambio de gabinete ahora que se anunció, un cambio de gabinete que va a mover el ministro del Interior, pero para que se arranca cambios, cambios de ese tipo, yo no sé si... ¿Se escucha algo extraño? Si algo pasó, vamos a preguntar aquí a los técnicos, no sé si eres tú o eres nuestra... A ver qué me dicen. Parece que es Mario. ¿Una vez más? Ya, pues Mario. Pero, pero Mario. Tiene regio ahora, quedó nítido. Pero hay un ruido terrible. Ya, pues Mario. Está saboteando, está saboteando. Vamos a retar a Mario Soarzo. No te escuchamos. Pero te ves bien. No te escuchamos, Mario. Arregla el audio mientras, pero demos paso a Rodrigo Martín. Ya, entonces de salida está el gobierno. Sí, yo te diría que en realidad todo esto, que puedan hacer cambio de gabinete o lo que sea, en realidad, que hagan en este momento, ya prácticamente se acabó. Yo creo que no va a poder hacer prácticamente nada. Yo creo que hay que poner las miradas un poco en los siguientes pasos importantes. Como bien decían recién, en verdad, cuando hablamos del tema constitucional, es un tema largo. Es un tema que va a tomar un tiempo. Pero creo que el tema más inmediato que tenemos es el tema de gobernadores. Yo insisto en eso. Yo estoy súper impulsionado por el tema de los gobernadores. Creo que los temas que se plantean ahí, porque es una elección que viene ahora. En mi área, pero además de eso, es una figura nueva, algo que no existía hasta ahora, y que pone un poco el énfasis en un problema que no tenía ningún tipo de solución viable a nivel urbano, porque estábamos funcionando con ciudades que tienen administraciones comunales, independientes. Y por ponerte un ejemplo, yo creo que acá la votación tuvo que ver con, por una parte, una nueva visión de los problemas y una identificación con problemas reales que le llegan a la gente. Por plantear un solo tema, que en el fondo arrastra a muchos otros, el valor de los arriendos, algo que se ha estado discutiendo últimamente, ¿verdad? Cómo se ha estado modificando los arriendos y el valor de propiedades y el suelo en general en la ciudad. Tenemos totalmente desbocado el tema del valor de suelo. Hay países que han hecho control de precios de arriendos, se ha hecho en Alemania, se ha hecho en distintos lugares, han tenido cosas mejores y peores, pero es un tema que está abierto y que tiene que ver directamente con el impacto de la calidad de vida de las personas y que es un mecanismo de segregación de la ciudad. Porque cuando el valor de suelo y el valor del arriendo se transforma en un instrumento financiero de inversión y los capitales empiezan a comprarse departamentos enteros de San Miguel, departamentos enteros de Orientación Central, para arrendarlos, eso hace que la especulación inmobiliaria, no la especulación constructiva, sino la especulación de arriendo y de compra de departamentos, haga que ese recurso financiero empiece a comprar donde no debería haber comprado lógicamente. Una persona que vive en la ESA y que tiene millones, no tiene por qué comprar un departamento de administración central, pero lo hace y lo que hace es que desplaza a las personas que necesitaban esos arriendos en ese lugar a ese precio. Y el precio cambió completamente y empieza a mover la ciudad a todos lados. Por darte un ejemplo, eso está súper presente en las personas. Todos saben lo que se está pagando, el costo de la vida, cómo ha ido subiendo y hace muy poco han aparecido nuevos estudios. Sí, pero es verdad, el de los superpropietarios y el de los costos de arriendo. Son dos cosas que están recién ya puestas en la mesa que se está armando ahora un observatorio de los valores de arriendo en Santiago. Y eso tiene que ver con políticas, tiene que ver con decisiones que pueden estar en manos de un gobernador y que finalmente también tienen que ver con la constitución. Cuando hablamos de Estado subsidiario, hablamos del rol del Estado de la gestión territorial, que ahí entramos en un problema que también es de más largo plazo. Pero creo que esos problemas están súper presentes y el gobernador es una figura que puede entrar en ese juego porque es una figura política, no es un intendente, no es una figura nombrada, no es un tipo que está ahí simplemente administrando. La gente no sabe, Rodrigo, porque había mucha desinformación sobre el aporte y el rol, las atribuciones de los y las gobernadoras. Es que están en un proceso todavía no definido. Yo creo que tenemos todavía muchas cosas que abrir respecto a eso. Una de las virtudes principales del gobernador es que es de elección popular. Y al ser electo, es una persona que tiene peso político y el peso político le puede ir creando atribuciones. Yo creo que ahí es donde va a ser una voz. De hecho, es súper claro que el gobernador de Santiago votaba con, no sé, supongamos una cantidad, no sé, tres, cuatro, cinco millones de personas que voten, va a ser una segunda figura presidenciable. Entonces vamos a tener ahí una fuerza. Sí, en el territorio cercana a las personas con problemas súper reales. Entonces ahí yo creo que salimos un poco de este ámbito donde decíamos el cálculo de quiénes votaron por mí, cuántos concejales tengo, cuántos alcaldes, cuánto peso como partido. O sea, no interesa nada. Es una persona que es capaz de enfrentar problemas reales de la ciudad y que afectan a la sociedad, que afectan a las personas. Creo que, para allá hay que mirar ahora. Yo creo que lo que haga el gobierno ahora, en realidad, francamente a mí personalmente creo que no hay nada que pueda hacer en estos momentos que pueda dar algo. Lo que creo que nos queda ahora es la elección de gobernador. Eso sí es importante, mucho más importante y después ir a las primarias. Eso ya ahí estamos mirando el próximo año y estamos dando vuelta a la página. Yo creo que finalmente el gobierno de Piñera, lo han dicho ya, pero en cierta medida ya terminó. Estamos en un proceso de salida, un proceso de administración y cerrar y tratar de salvar lo que se pueda. Gracias, Rodrigo. Marcela Vera, junto con el análisis y lo que tú quieras aportar libremente, quiero tomar lo que dijo Rodrigo Martín porque cuando hablamos de control de precios, fijar precios, vemos una resistencia enorme por parte de este gobierno y del modelo neoliberal. ¿Cuán factible es esta genial idea de Rodrigo Martín que podemos obviamente emular del extranjero? Ah, no, pero emular del extranjero porque la tomas, porque siempre estamos copiando, pero copiamos la buena idea, ¿no? Porque realmente con los sueldos que tenemos y más allá de la discusión del sueldo mínimo y todo, con lo que gana la clase media que no es sobreendeudado como tú lo has señalado tantas veces, el tema del suelo y del arriendo es una locura, es un tremendo abuso. ¿Cómo lo ves tú, Marcela? Sí, es un tema central y cada vez va a ser un tema más movilizante por el nivel de aumento de gente en los campamentos. Ha tenido un aumento del 78% y esa cifra es muy difícil olvidarla porque significa que hay una presión muy importante sobre las necesidades de vivienda. Entonces, fijar, ¿cierto? Un límite máximo en el precio que pueden cobrar sobre ciertos arriendos da la posibilidad precisamente para que la gente pueda garantizar el derecho a la vivienda. Precisamente, desde un mecanismo de mercado todavía, ¿cierto? Bajo una lógica en la cual el Estado interviene en la economía, ahí todavía estamos conservando, ¿cierto? El principio, por ejemplo, de propiedad del suelo o de propiedad de los edificios. Hay modelos incluso un poco más avanzados que tienen que ver con la estatización de ciertos terrenos en tanto en su construcción, luego en su capacidad de arriendo y entonces en vez de ser un privado el que arrienda, lo arrienda el Estado y entonces tú generas, ¿cierto? un Estado en donde ya no solo garantiza el precio de que tiene que pagar una persona para poder tener un arriendo, sino que también garantiza la calidad del lugar donde está viviendo. Entonces, uno puede pensar modelos en donde el mercado no lo regula todo, hay, existen, se han implementado en todas partes del mundo, pero el asunto es, nuevamente, poner el acento donde tiene que estar, que es, ¿por qué si esos modelos son eficientes, son realizables, no generan grandes costos ni siquiera para los grandes capitales, ¿por qué no se hace? Y el por qué no se hace tiene que ver hoy día por cuáles son las fuerzas que están gobernando y las fuerzas que están gobernando van a ir adquiriendo una capacidad política cada vez mayor. Yo diría que ahora se ha presentado un proceso cada vez más rápido de acumulación de poder y va a estar principalmente enfocada en quién consiga la gobernación. Yo me imagino que la desee con el nivel de debacle que mostró el día, en estos últimos días, ¿cierto? Tanto ayer como antes de ayer con la subida y bajada de sus candidatos presidenciales, luego también con la subida y bajada de figuras relevantes del mismo proceso, Yasma Proboste ya dijo que no quería ser candidata, ¿cierto? Chawan Chahín tampoco quiso seguir liderando la desee y eso es una segunda ola también de pérdida de liderazgo importantes que ya habían ocurrido con la presidencia anterior, con Carolina Goyt. Entonces, cuando uno observa que las principales tendencias rápidamente son bajadas, significa que no van a tener una capacidad de ordenamiento político, territorial, de construcción de alianzas que les permita ganar la gobernación de Santiago. Yo diría que solo la podrían ganar la gobernación de la región metropolitana si es que Karina Oliva no hace un buen papel en lo que le queda, digamos, de proceso de campaña. Y ese proceso va a venir guiado por la capacidad de construir alianzas, pero también no solo hacia el centro, sino que también hacia la izquierda, la capacidad de generar una buena y profunda articulación territorial, incluida los cabildos y asambleas, la capacidad de generación de propuestas más allá de las zonas de confort, o sea, decir y plantear propuestas y tener una diversidad que te permita enfrentar, cuando seas gobierno, ¿cierto?, con la legitimidad que te da la elección, poder generar propuestas como las que estaba planteando hace un rato, como las que planteaba Rodrigo Martín, por ejemplo. Rodrigo, ¿tú querías decir de magnitud? Perdón, brevemente algo. Termino la idea, perdona Marciala, estamos aquí con delay. Entonces, en ese orden de magnitud, esa discusión también se va a transferir a la discusión de diputados y de, y finalmente, cómo va a producirse esta elección presidencial, porque toda la discusión hoy día está enfocada, entonces, en torno a la garantización de los derechos. Y yo que estaba estudiando sujeto político producto de mi tesis doctoral, entiendo que la discusión de sujeto político en torno a los derechos viene ya hace unos 20 años y fue planteada por Turain hace ya muchísimo más tiempo. Entonces, cuando uno analiza, digamos, cómo se está construyendo el sujeto político, todavía tiene un límite que guarda relación con la propiedad, con cómo se va a generar un mecanismo adecuado de redistribución de la riqueza y el poder, y ahí eso, eso es el pilar fundamental para generar una sociedad en que garantice derechos, porque si no, el Estado lo va a querer hacer, lo va a plasmar en su constitución, pero luego, cómo lo va a ejecutar. Lo ejecuta así, solo si tiene acceso a recursos, a financiamiento, tiene acceso a la propiedad, cierto, de los bienes comunes. Y ahí va a estar centrada la discusión en el futuro y es ahí donde nosotros en la Universidad de Santiago estamos siendo los primeros, digamos, en generar ese camino. Rodrigo, brevemente para darle paso a Mario, tú querías hacer un alcance. Solo muy cortito, quería mencionar tres cosas que tienen que ver con cómo se gestiona este tema del valor de suelo. Cuando tenemos una sociedad súper polarizada y tenemos este libre mercado operando, lo que pasa es que si se regulan precios, lo que se busca es básicamente bajar rentabilidad, que es una manera de meterse en el problema, pero no es lo único. Acá este gobierno hizo una cosa además que fue peor, que el Serviu, que trabaja vivienda social, se le ofreció la concesión de los proyectos a privados por 30 años, entonces el Serviu concesionaba un privado y además le daba el subsidio a los arrendatarios y a los que compraban, eso le creaba el cliente y la oferta directamente en privado. Y el otro ejemplo que sí se puede es lo que hizo Jadwe en Rocoleta, que son los edificios de control municipal, digamos, con arriendo popular, control municipal y arriendo social, que es un modelo también importado, súper bueno, y tenemos esas tres cosas operando, un modelo absolutamente de libre mercado, uno que es incluso de concesión del Estado y lo entrega un privado y este otro que es estatal. Creo que esos tres operan y están funcionando y hay que ver por dónde funcionan las cosas. Solo dejar eso para que se sepa qué está hecho. Sin marcar ninguna preferencia política, yo creo que Jadwe ha mostrado que las cosas sí se pueden hacer, o sea, ha sido uno de los pocos políticos que ha podido concretar realmente sus ideas y sin ser populista dar, digamos, soluciones reales a la ciudadanía, en este caso en Recoleta. Mario Sobarzo. Arquitecto. Ah, claro. Entre otras cosas, tiene no sé cuántos títulos, por lo menos ha estudiado un montón de cosas. Mario, dicen que no duerme. Mario Sobarzo, a ver cómo te escuchamos ahora, porque se te ve bien. A ver, sorpréndeme. Espero que se escuche mejor. Espero que se escuche mejor. Dígate que yo quiero tomar dos cosas de lo que dice Rodrigo y dice Marcela. Uno, en primer lugar, creo que una de las cuestiones que está dejando en evidencia la elección de gobernador y las políticas, primero que Daniel Jaube claramente no es una persona que venga con una postura de izquierda en el sentido tradicional. O sea, decir que lo que él está proponiendo con lo que es la farmacia popular, lo que es la inmobiliaria popular, etcétera, es una propuesta socialista, es discutible, ¿no? Más bien, cae dentro de las propuestas capitalistas, pero que tienen un marcado énfasis en generar otros modelos de negocio que no generen grandes daños, que no generen tanta ganas justamente para lo que es el que está haciendo el servicio, que es una de las cuestiones complejas dentro de este sistema porque tenemos un sistema de oligopolio que tiene controlado los mercados y eso hace que sea muy difícil el poder establecer mecanismos de competencia que sean transparentes, ¿no? Que es uno de los grandes problemas del sistema económico chileno y lo han dejado en evidencia incluso empresarios extranjeros que han venido a Chile a invertir y dicen de que las cortapisas, los límites, incluso extralegales, no solamente legales, son muy fuertes para poder hacer un proceso de inversión económica en Chile. Y lo segundo, es que también ha quedado en evidencia que hay una una descomposición moral e institucional que es lo que está operando y que en alguna medida ha quedado en evidencia en la elección de gobernador de Santiago. Cuando el candidato que era borrego, ¿no? Aparecía como un ganador en primera vuelta pero arrasaba con respecto a los demás. Incluso hablaban de que podía ganar en primera vuelta. Nos damos cuenta de que había una lectura muy errada dentro de lo que es el establishment o lo que son los analistas políticos que está construida sobre la base de su propia condición social muy cerrada. La gente que hace los análisis políticos en general tiende a vivir en las tres comunas, tiende a estar en mucho más sintonía con el mundo político que es un mundo de élite. Entonces no tenían un claro conocimiento de lo que estaba sucediendo por fuera en lo que eran las campañas territoriales, lo que era salir a hacer puerta a puerta, lo que era hacer cabildos, lo que era encontrarse con los vecinos, con las vecinas y preguntarle sus problemas y gestionar eso desde las realidades de los propios autores, de los propios sujetos. Y eso que esa descomposición moral en el sentido, no moral en el sentido ético, no moral en el sentido de la fuerza moral, de la gana de hacer cosas que se vive individualmente, perdón, que se vive institucionalmente, que está afectando las instituciones, se vive en forma institucional como una fatiga moral. O sea, las bases de votantes, las bases de participantes de los grupos políticos tradicionales están fatigados, no tienen ganas, no los motiva lo que es su discurso, sienten de que están descontextualizados con respecto al resto de las personas, sienten que en realidad es un discurso que es para una clase, una clase social para tres comunas, o sea, es un discurso que ha quedado desafectado incluso de las propias bases de votantes que son los que sostienen a los partidos políticos tradicionales. esa cuestión es muy interesante porque da cuenta de que independiente de cuál sea el resultado, yo no sé si va a ganar en realidad Orrego o va a ganar Carina Oliva porque es muy difícil el poder saberlo en este contexto cuando la campaña todavía no comienza, cuando además no sabemos cómo se va a comportar el votante de derecha, si va a ir a votar o no, pero yo creo que hay algo que lo va a dañar fuertemente la campaña de Orrego es justamente esta fatiga moral, la sensación de que es una repetición de más de lo mismo, de que no hay muchas propuestas, de que muchas de las cosas que se están proponiendo son cosas que ya se hicieron y no tuvieron un buen resultado y por el contrario, lo que aparece justamente es con campañas como Carina Oliva, como Carla Atman que no estaban muchas veces invitadas aquí en la radio y que fue hoy día la alcaldesa de Valdivia, es justamente un discurso renovador, un discurso que idea la política, un discurso que viene con otras ideas y eso es lo que Jado en el fondo representa también cuando es que empieza a hablar de todo esto, la inmobiliaria popular, la óptica popular, la farmacia popular, genera una ruptura La librería popular o biblioteca, no sé qué librería es, sí, etcétera, 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 corre el cerco y obliga a los demás a tratar de innovar también con otras fórmulas, pero como todavía están muy en el sistema tradicional, no logran representar esa innovación y eso se vive, como digo, a nivel de sus militantes como fatiga, como que no tienen ganas, como que ya no los movilizan y eso es lo principal, crisis de los partidos políticos tradicionales. Vamos a la última pausa, eso sí, les tengo un desafío, piensen en los segundos que quedan, un poquito más minutos porque vamos a escuchar una canción, lo prioritario que a juicio de ustedes como ciudadanos y desde también la arista que representan en lo académico, ya tenemos más o menos claras las líneas, debería estar sí o sí para ser trabajado en la convención y por lo tanto estar presente en la nueva constitución. Vamos a escuchar ahora a la ley, esto es a la ley tocadora, sí, ¿no? Sí, cielo market. ya y por último entonces les voy a dar la palabra para que brevemente porque se nos fue el tiempo volando que entretenido es escucharlo, uno aprende tanto, tienen un nivel de profundidad sobre los temas y de información que yo creo que todos nuestros auditores y telespectadores de Campus Usach agradecen. Le voy a robar el micrófono a Rodrigo, esperen nada más que llegue. Vamos con las propuestas, voy a desordenar ahora, voy a partir con Mario que venía con mucho negüen a propósito del tema del desgaste, desgaste o falta de energía. Cuéntanos, Mario, para ti qué es lo fundamental, lo prioritario que tiene que estar sí o sí la discusión de la constituyente. Mira, para mí, yo creo, coincido en eso con lo que ha señalado el partido en la lista del pueblo, creo que es la democratización, el tema de democratizar nuestras instituciones, democratizar la forma de funcionamiento de la democracia, una democracia que ya no resiste más con la oligarquización que tenía, con la forma de organización de políticas muy desde arriba, con imposición de posturas, la bajada, las organizaciones estaban obligadas a asumir lo que venía desde arriba y bajarlo simplemente, etcétera. Yo creo que el tema de una democracia realmente directa, donde existan posibilidades de iniciativas populares de ley, donde exista la posibilidad de la participación de organizaciones, etcétera, que se les dé paso no solamente a los partidos políticos sino a otras formas de organización social, es un salto cualitativo y eso va a conllevar un montón de aspectos que son de contenido dentro de la constitución. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, sin duda que el paso desde lo que es hoy día, que la garantía al sistema educativo está hacia el mercado, el mercado, que tiene las grandes garantías del sistema educativo, eso va a cambiar si es que logramos que haya democracia, porque el que pasa a ser el sujeto de la educación es justamente el sistema político, el sistema social y eso yo creo que es una ruptura, bueno, yo solo puedo ver en todos los ámbitos, por eso digo que para mí personalmente es más democracia, eso es el fundamento central de lo que hay que pelear en la próxima constitución. Gracias Mario. Marcela Vera, para ti, el infaltable que tiene que estar en la convención constitucional para que esté presente en la carta magna. Sí, bueno, el infaltable es la discusión del sentido de lo público y la generación de procesos colectivos y hoy día la discusión de los bienes comunes que venimos planteando tanto en la universidad como en la radio guarda relación con la posibilidad de generar cierto, la viabilización de la democracia política en la democracia económica. Y quiero referirme a esto porque la democracia económica es finalmente que todos tengamos la capacidad de participar de las grandes decisiones económicas que se toman en nuestro país. Si lo hiciéramos así, evidentemente habría una mejor redistribución de los recursos, ¿cierto? Pero también habría una mejor utilización de los recursos y tendría que haber necesariamente una mejor idea de cómo generar un sistema que también priorice al ecosistema. Y en ese orden de magnitud porque también gran parte de las cuestiones que ganaron en esta elección tenían que ver con precisamente las movilizaciones feministas y también las movilizaciones por el cuidado de la vida, del medio ambiente, del agua, de la tierra, ¿cierto? Hoy día en la constitución vamos a poder llevar a cabo ese ejercicio ciudadano de participación democrática, política, ¿cierto? Cuando tengamos una adecuada participación sobre las decisiones económicas. Y por eso la discusión sobre los bienes comunes y cómo tienen que volver a producirse un proceso de renacionalización es fundamental. Si nosotros no adquirimos y precisamente HP, Morgan, Goldman y Sachs esta semana lo plantearon. O sea, digamos que en las grandes esferas de los estrategas esto se está discutiendo. Entonces también se tiene que discutir en la ciudadanía. Y se está discutiendo precisamente por la relevancia que adquiere el cobre y el litio en nuestra zona, en nuestra región y cómo el proceso político tanto de Chile como de Perú están yendo a la mano respecto de que se está instalando esta discusión sobre la renacionalización de los bienes comunes mineros, el agua, ¿cierto? Y aquellos que permitan garantizar las condiciones de vida de entonces nuestra sociedad. Me encanta eso de poder poner sobre el tapete y resignificar lo que es lo público. Rodrigo Martín, para finalizar, ¿cuáles son lo que para ti de todas maneras tiene que estar presente en la convención y en la constitución? Mira, yo me asumo a lo que estaban planteando y yo desde mi punto de vista pondría los bienes públicos urbanos. Yo desde ese lado creo que es algo que hay que considerar entendiendo que esa estatización de los bienes nacionales es algo importante. Yo creo que hay ciertos bienes públicos de la ciudad que también deben ser estatizados para asegurar la calidad de vida de las personas. Eso tiene que ver con acceso a vivienda, tiene que ver con transporte, con ciertos bienes esenciales para funcionar dentro de una ciudad. Ahora, yo creo que ahí, esto que estoy diciendo yo creo que va a ser, no tengo ninguna duda que va a ser aceptado. Yo creo que cuando hablamos de una modificación del rol de subsidiar al Estado va a entrar la posibilidad de un rol activo del Estado en términos de gestión territorial, gestión urbana y eso yo, quizás soy demasiado confiado pero supongo que eso se da por sentado. Lo que me queda a mí en duda es después cómo se sigue. ¿Cuál es la orgánica que permite que esto funcione o cuáles son las motivaciones para esto para entender en qué se traduce? Porque si la Constitución dice, ok, bueno, tenemos un rol activo en la gestión territorial de la vivienda en la ciudad, ¿cómo lo llevamos a cabo y qué implica esto? Yo ahí aprovecharía dejar unas misiones para este tema para que se entienda la motivación de para dónde va. Cuando estamos en una descentralización del Estado con el proceso de gobernadores pensemos en la descentralización de la ciudad. ¿Cómo descentralizamos las ciudades para no hacer ciudades que son tremendamente polares? Usemos lo mismo y pensemos en una escala más chica. Para esto citar a, no sé, al que está de moda ahora Carlos Moreno, el asesor de Ana Hidalgo, la alcaldesa de París, ¿verdad? Que están viendo la ciudad a los 15 minutos y que lo han tomado a otras ciudades y que lo están haciendo el barrio a los 20 minutos en Montreal y que están haciendo el mismo esquema en Bogotá se está planteando en distintos lugares del mundo. Yo creo que esa sería una bandera y yo le pediría a alguien que la tome que es cuál va a ser la lógica de la subcentralidad de la ciudad de Santiago. Cómo vamos a trasladar esta visión activa del Estado de la gestión de la vivienda de la gestión del transporte pero no es solamente que el Estado sea propietario de líneas de buses, no es solamente que el Estado sea propietario de edificios de arriendo como lo hacen Recoleta. Lo importante es que se piense una estrategia de ciudad con eso y si reducimos los tiempos de viaje si hacemos barrios que sean sustentables que sean barrios eficientes para vivir donde la gente pueda desarrollar gran parte de su vida sin moverse más de 15 minutos vamos a darle un sentido a hacer eso porque no es sólo como decía la propiedad no es sólo que el Estado retome eso y que haga la gestión de eso sino más bien cómo lo ejecuta cuál es el diseño que hace dentro de las ciudades con eso y creo que ahí Caribe Neolía lo está planteando en su programa para gobernador el tema de la subcentralidad de la generación del nuevo espacio urbano creo que esa es una discusión importante y eso le va a dar sentido y va a amarrar un poco esta lógica grande de la constitución de lo que está arriba de la visión general a cómo se traduce en calidad de vida y cómo impacta a las personas Bueno, con las tres ideas que ustedes han planteado que tienen que estar presentes en la convención y por lo tanto en la constitución pucha que va a mejorar el bienestar de los y las chilenas y por supuesto también disminuir estos índices terribles que tenemos en cuanto a estrés de todo tipo y por supuesto de depresión y otras más que enfermedades dolores mentales y del alma para que podamos ser un poquito más felices muchas gracias Marcela Vera Mario Sobarzo y Rodrigo Martín por acompañarnos esta noche de jueves aquí en Campos Susach será hasta la próxima semana ya ahí con Rodrigo Alcaíno que estén muy bien lindo fin de semana largo cuídense gracias 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 Mariela que tengan un poco largo el robot te entendimos con el audio gracias un beso para los tres chao y nosotros nos despedimos de este Campos Susach también con música vamos con Andrés Calamaro esto es loco chao muchas gracias por la sintonía chau